hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo este es para android y se llama brutal age lo descargue hace como una semana no lo he jugado no he tenido tiempo pero ahora quiero probarlo y quiero probarlo haciendo un gameplay vamos a ver qué tal se nos da primero me dice que elegir un campamento pues debo elegir aquí vamos a ya está elegido hay que esperar los dos segundos creo no hay que darle no me voy a gastar ninguna gema pensando que puedo gastarla luego por cierto estoy súper súper resfriado lo siento mucho pero es que estamos en poca decembrina y hace mucho frío vale vamos a los suministros entrenar 10 guerreros vamos a entrenar 10 guerreros entrenar esto me va a llevar 10 minutos pero 10 guerreros toca para recompensa y me da experiencia madera y comida vamos a ver qué tal es el juego yo no lo he jugado ya vuelvo a decirlo eso es mejorar el fuerte este es mi fuerte vamos a mejorarlo dos minutos me permite hacerlo gratis bien cogemos experiencia avanzamos de nivel nos dan cositas que ya vamos a ver para qué sirven todavía no lo sé que esto es un regalo creo reclamar vamos a meterle el juego tiene muy buena pinta es decir lo que tiene muy buena pinta elegir baracón bueno por ahora me va guiando 10 segundos gratis recompensa comida madera tiene buena pinta elegir pozo curativo por cierto el higión edificamos 10 segundos gratis elegir ok me da las recompensas pero el campamento a nivel 10 por ahora solo mejorando no estoy haciendo más nada gratis mejor el campamento a nivel 2 para la recompensa ok entrenar 20 globo jinete y lobo jinete y esto ya está listo qué significa esto a ver ahora veo aquí están las recompensas vale ya lo he conectado con la cuenta de la sangre mejorar portal base 2 nivel 2 ahora estoy solo mejorando no sé cómo se pelean y nada me imagino que de pelea claro mejorar el portal estas son las recompensas ya soy nivel 3 me da algo esto que es mensaje avisos los 9 de los avisos welcome google feature unos regalitos con alas vamos a reclamar todo todo lo que se pueda reclamar y más regalos creo que se pueda gratis perfecto realiza una casa exitosa vale por fin parece que vamos pero que es lo que dice que ninguna ninguna presa adecuada cerca de tu base y esto que me da una vellanta me parece ser que sea como para acelerar no misión diaria bueno vamos a esperar a ver qué me dice oferta única bueno nada oferta única todavía nada este me dice para construir aquí un barracón otro barracón venga gratis que bien ya no ok realiza una casa exitosa ninguna presa adecuada para que me dice entonces que realicen las casas este que dice oh no todavía no vuelve y visita vale para gobernar bien conoce el pueblo usa bien tu poder mejorar todo lo que sea mejorar gratis ya sabemos me vuelvo a decir la casa exitosa y nada no tengo ninguna presa cerca el pez roca poderosa y esto ningún enemigo puede tomar tus bases por sorpresa a mejorarlo gratis eh gratis porque es gratis porque me estoy gastando mucho lo que son los gratis y que podría ser nuestra cosa no estoy seguro aquí dice que puedo reclamar este premio este premio este premio este premio y este premio ¿verdad? la casa exitosa me dice que nada todavía me da otra bellota un minuto ya vamos a ver para qué es que no lo sé bueno vamos a tratar de seguir mientras no puedo hacer más nada mejorar oso curativo mejorar gratis eso es lo de los guerreros vamos a entrenar los guerreros vamos a entrenar se están entrenando mejorar nueve minutos no es gratis ya no es gratis pero bueno va bien va bien vamos gastando un poquito de recursos vuelve y visita esta casa sorpresa a ver ingresar ah bueno este creo que es cada día o algo así no estoy seguro son los premios que me va dando por lo que veo casa exitosa bueno reclamar premios reclamar premios nada presa todavía no hay nada de presa bueno tenemos ya el entrenamiento completo de los lobos me imagino que son estos dos bichos mira que están mis guardias nos vamos a entrenar más bueno cuando vea que pueda cambiar algo vuelvo con el vídeo mientras tanto qué es eso vamos a esperar a ver si puedo realizar la casa exitosa bueno he ido subiendo un poco las las construcciones y algunas están como esta la estoy subiendo ahora 4 que se quedó fuerte queda una hora pero no sé todavía no se me activa lo de realizar una casa exitosa entonces por lo que estoy viendo con esto me permite viajar entre mis ciudades y en las bases del mapa pero no tengo nada entonces yo lo que voy a hacer es intentar hacer misiones diarias puro y las ruinas las runas vamos a ver cómo se hace esto quiero ir cuáles son las runas cómo es algo aquí veo cuántas cuántos soldados tengo cuántas tropas y tengo guerreros 240 y lobos jinete tengo 50 me puede cambiar el nombre vale vale aquí abajo a la izquierda es donde puedo viajar por lo que veo no tienes una base en este momento he edificado una vale 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 uff entonces es gente no me imagino uff rodeado de gente ahí aquí será aquí será donde puedo edificar aquí lo vamos a hacer que te parece esto va a ser alexandre 1 mi base que bueno ingresar y mejorar puedo no tengo que tener base 2 nivel 1 y me falta madera bueno mira tengo ahí una base que no sé para qué sirve por ahora pero tengo una base o sea yo con esto con este botón puedo moverme hasta mi base y para volver aquí esta es mi base principal vamos a ver si puedo realizar ya la casa exitosa parece que ahora sí puedo realizar la casa exitosa eso es lo que faltaba vamos a darle aquí al cerdito o al que podría ser un jabalí y vamos a cazarle ir dos segundos todas mis tropas que mandé pobre jabalí bueno mira que buena casa ahora trae tus trofeos de vuelta al hogar volver ¿estás segura de convocar las tropas? confirmar a ver de momento este me da otro premio este cada minuto o así me da premios por ahora no sé si siempre será así vamos a ir aquí y me da la la recompensa me imagino que ya nos pone el jabalí mira carne perfecto ir a edificador un segundo pozo oscuro tipo vamos a edificarlo ya que es gratis lo ponemos recogemos los regalos y vamos a edificar aquí un árbol de oro que no sé para qué me servirá ahora lo vamos a ver árbol de oro tengo este árbol de oro mágico y descubro que cae de él pues será dinero ¿qué me vamos a hacer? 3 minutos gratis pues bien subimos mejorar mejorar gratis y perfecto ya el 3 no me permite con el pozo lo mismo mejorar mejorar gratis no sé cuándo me quitan los gratis porque ya ya me ha quitado gratis los de arriba estos de aquí a partir del nivel 4 ya no son gratis están trabajando allí si le digo mejorar pues ya me pide nivel 4 de fortificación en 2 minutos estarán listos mis nuevos guerreros y me quedan los mismos vamos a viajar hasta acá esto que está aquí no puedo recogir ah no lo he recogido no ah es que lleva tiempo ah vale yo los había mandado a regresar antes de recoger los premios vale 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 entiendo está bastante gracioso el juego está bastante diferente a los demás reporte de monstruos caza granada reporte de apokio a ver cómo va esto están recolectando todavía los los premios obtenidos lleva su tiempo a cogerlos lleva su tiempo vamos a dejarlos ahí y eso parece que lo puedo puedo coger madera o carne vamos a coger carne y madera y carne ya me imaginé si ya no ah ahora tengo que pagar con gemas vale 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 bueno vamos a ver estos ya están listos mis tropas tengo más tropas voy a sacar más de estas entrenar 10 minutos voy a entrenar y no voy a parar en entrenar tropas ah claro estos son los nuevos los otros están por regresar está bastante gracioso el juego te recomiendo que lo descargues vale los premios se quedan aquí hasta que tú los recoges ok erigir un almacén vamos a hacerlo vamos a hacer el almacén y lo subimos de nivel porque eso seguramente es gratis gratis perfecto ya no es gratis pero bueno de eso va un poco el juego reclamar los premios y elegir un fuerte fuerte qué fuente curativa vale una fuente curativa aquí y hay que esperar porque tengo dos constructores trabajando como veis arriba a la izquierda en 5 minutos este holgazán que duerme la ardilla me da otro premio bueno vamos a volver aquí bueno señores de así va el juego yo voy a dejar el gameplay hasta aquí mientras ellos están trabajando y volvemos en un próximo no se ve nada mal y hay clanes y todo si te quieres apuntar yo soy alex sangre mira aquí lo ves no lo puedo girar ah podría elegir otro si quiero ese me gustó mira chicas guapas este está guapo también hay uno de negrito me gustan los negritos y esta porque esta así vamos a elegir a este usar vale gente pues nada soy un guerrero cacique de las tribus ahí lo dice ahí abajo espero que te haya gustado gracias por estar en mi canal por tener el tiempo de estar en mi canal te lo agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo gameplay este juego se ve bastante bueno y si lo llegamos a pillar bien podemos hacer un buen clan vale vale que os parece no lo voy a hacer todavía no me voy a unir a ningún clan esperando a ver si vosotros os animáis a hacer alguno y me invitáis o lo hago yo como me lo pongáis aquí ok vale la oferta es hasta que hasta que podamos o querramos así que gente espero que lo hayan pasado bien que os haya distraído que os haya gustado un like cualquier comentario puedes hacerlo suscríbete ok y si es posible compártelo para que otra gente vea este juego y pueda jugar con nosotros un beso enorme un abrazo y hasta la próxima chao